Vista de vehículos quemados, utilizados para bloquear el camino, en Soxipala. En la huida, los agresores quemaron varios vehículos para bloquear el camino y evitar el acceso a las fuerzas rurales. Los periodistas que cubren la zona han constatado que las fuerzas federales y estatales rastrean la zona para localizar a los agresores. Vista de vehículos quemados, utilizados para bloquear el camino, en Soxipala. En la huida, los agresores quemaron varios vehículos para bloquear el camino y evitar el acceso a las fuerzas rurales. Vista de vehículos quemados, utilizados para bloquear el camino, en Soxipala. En la huida, los agresores quemaron varios vehículos para bloquear el camino y evitar el acceso a las fuerzas rurales. Los periodistas que cubren la zona han constatado que las fuerzas federales y estatales rastrean la zona para localizar a los agresores. Vista de vehículos quemados, utilizados para bloquear el camino, en Soxipala. En la huida, los agresores quemaron varios vehículos para bloquear el camino y evitar el acceso a las fuerzas rurales. Los periodistas que cubren la zona han constatado que las fuerzas federales y estatales rastrean la zona para localizar a los agresores. Vista de vehículos quemados, utilizados para bloquear el camino, en Soxipala. En la huida, los agresores quemaron varios vehículos para bloquear el camino y evitar el acceso a las fuerzas rurales. Los periodistas que cubren la zona han constatado que las fuerzas federales y estatales rastrean la zona para localizar a los agresores. Vista de vehículos quemados, utilizados para bloquear el camino, en Soxipala. En la huida, los agresores quemaron varios vehículos para bloquear el camino y evitar el acceso a las fuerzas rurales. Los periodistas que cubren la zona han constatado que las fuerzas federales y estatales rastrean la zona para localizar a los agresores. F. Vista de los rastros de un vehículo de la policía estatal rural tras ser atacado en Soxipala. Al menos dos muertos y un número indeterminado de heridos es el saldo preliminar de un enfrentamiento entre policías rurales y grupos armados en la comunidad de Soxipala, en el municipio de Eduardo Neri de la Sierra. México, F. Guión incursión de un comando de al menos 50 hombres a la Sierra de Guerrero dejó hoy un policía rural muerto y cinco heridos, informó el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez. F. De acuerdo con la información oficial, desde la 07.00 hora local, 12.00 GMT, de este miércoles se reportaron llamadas de auxilio al servicio de emergencia para alertar de una incursión armada por la autopista que conecta la carretera federal igual a Chilpancingo con la comunidad serrana de Filo de Caballos. F. A su paso por la comunidad de Soxipala, en la entrada a la sierra, el grupo armado detuvo cinco vehículos compactos y una furgoneta de transporte público y, tras bajar a sus ocupantes, prendieron fuego a las unidades. F. Cinco de ellas quedaron completamente calcinadas y una ligeramente quemada. F. Más adelante, entre las comunidades de la laguna y los morros. F. Se reportó el ataque a una patrulla de la Policía Rural de Guerrero, con saldo de un muerto y cinco heridos. F. Esta zona ha atestiguado constante enfrentamientos por ser una región productora de amapola y de trasiego de drogas, y en donde se han paralizado los servicios educativos en el actual periodo escolar. F. Guión Eduardo Neri F. Guión Eduardo Neri